Eres flor que al correr de los años no has perdido jamás tu ternura Yo no he visto liar las estrellas, me pensí una perra mercurada Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño, no me culpes, te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi, yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma, me despido llorando y cantando Y aunque tú no me quieras mirar, no me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte He estado de Michoacán, ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos, y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata, los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí, y el motivo fue un rubillo Porque le mató a Pedro En su rancho el poterío Porque se metió a la milpa, porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Y le sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos, y Pedro así le decía Hermano que estás haciendo, porque me quitas la vida No te importa ver llorar A nuestra madre querida A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado, pero también muy valiente Él no quería dispararle Él no quería dispararle, pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio, pero en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Todos días después Diosito se la llevó 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 Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejándome al perdido, y un corazón no sufrir Te vas, y me dejas, y me encerro Recuerdo inolvidable, me has quedado de tu amor Pero al cuanto riempas, no hallarás aquí Irás a mi tumba, ahí rezarás por mí Verás unas letras, has gritado ahí Con el nombre y la fecha, y el día en que fallecí Con el nombre y la fecha, y me encerro Verás unas letras, has gritado ahí Con el nombre y la fecha, y el día en que fallecí Ah, cuántas veces me han sacado del tenango Y ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle, cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis calores Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron, me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Para el que no quieran Para donde puedes ir, si no es ahí Después di veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto liar las estrellas Me persigui una perra perjuda Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan desprecio Con que adornan graciosa tu frente No creí No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Y ándale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores Y también de los niños Y también de los niños, charinos ¿A poco no? No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Y aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Porque adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte He estado de Michoacán Y acá se iba a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata Los que ya estaban pendidos Se mataron entre sí Y el motivo fue un ruido Porque le mató a Peño En su rancho el boterío Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Le sacó su pistola Y le empezó a disparar Y no te me despegues Chalino Porque dónde te hallo Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano qué estás haciendo Porque me quitas la vida No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio Pero en la frente Su madrecita lloraba Sin consolo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Todos días después Diosito se la llevó De vez Hacia el mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón No sufrir Te vas Y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo Y no olvidarme Me ha quedado De tu amor Pero hay cuantos cuentas No hallarás Aquí Irás Irás A mi tumba Y rozarás Por mí Verás Unas Lojas Escritas No sal Con el No sal No sal No sal Y el día hay que fallecer Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día hay que fallecer Ah, cuántas veces me han sacado del tenamba Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Después di veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Para donde puedes ir si no es ahí Después di veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas 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 Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejándome alba herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidado, me quedaba